Lo último en Noticias Caracol. Una 18, mucha atención, la mujer que es señalada de coordinar el viaje que terminó en una tragedia en Ecuador, acaba de hablar. Dice que no se está escondiendo, que ella fue llevada al hospital en Ecuador y que en su momento entregará las explicaciones que hay en torno a ese viaje. Esto fue lo que dijo Claudia Jimena Orozco. Mami, primero no me he volado, segundo me mandaron para otra parte, tercero... A mí me dieron una salida de allá y me cambiaron, fue diferente. Nadie sospechoso fue por mí, eso es cuento, eso es... Llame usted, averigüe, hable usted con la prensa, con todo, haga lo que tenga que hacer.